La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días Y este Últimos Días Escogido por la Madre Y ahí se cumple la Palabra del Señor una vez más En Mateo 11.25 Recuerdo cuando Jesús mira hacia el cielo, suspira, dice la Palabra de Dios Y dice Te doy gracias, Padre, estás en el cielo porque le has ocultado estas cosas a los años imprudentes Y se las has mostrado a los que son mansos y sencillos de corazón A ti te pareció bien Y cuando la Madre lo ve a Juan Diego le dice Mancino, el más pequeño, el más humilde de mis hijos Mira, tú escuchas o lees esas palabras y le escuchas a la Virgen pronunciárselas a un indiesito Que había sido bautizado en la Iglesia Católica Y realmente te conmueve Porque está en la misma línea de lo que Dios dice en su Palabra Él siempre se revela a lo que son humildes, sencillos y mansos de corazón Pudo haber escogido a un sacerdote, pudo haber escogido a un teólogo Pudo haber escogido a una gente que también a mi arte, hermanos entregados a Dios Escogió a lo más humilde Y le dio un encargo, verdad Digo que vaya y le diga a mi hijo que ahí quería hacerse una casa Una casita quería hacerse en ese ponte que es maravilloso Es tan bonito y se siente tanto la presencia de la Madre Pero no quiero adelantarme, quiero pasar al momento donde ingreso a la Masífica Y a lo lejos se ve un cuadro de esta misma dimensión Que domina todo, toda la pared del frente Y el sacerdote está oficiando su risa, dándole la espalda Y hay muchísima gente Y el guía nos dice, venga por acá Y nos llevamos como por un sótano Y salimos por debajo de una escalera metálica Donde una banda metalical que nos conduce está tomada exactamente debajo de la imagen Y la verdad que mi propósito era tomarme una fotografía o filmarla Pero me sentí tan conmovido Que por respeto a ella no le tomé una foto Si no solamente Me llené de su presencia Hacía mucho tiempo que no sentía Ese calor tan fuerte que a veces me hace transpirar mucho Y me hace sentir la presencia de Dios Yo sentí eso y esa luz Y terminé quebrantado Me fui a un costado y no conseguí nada Porque estar frente a un milagro de Dios A una gran revelación A lo que Él escoge que era lo más pequeño No tiene palabras Había leído Me había interesado Hace mucho tiempo Por esta imagen de la Virgen de Guadalupe Había luchado Sobre sus portentos Sobre que no se aplicaba como esa tela de yunte No se había No se había acabado No se había desaparecido Porque es una tela tan burla Que debiera haber no resistido más de 50 años En el mejor de los casos Más de 50 años Y sin embargo pasado 500 años Y la tela subsiste Y la imagen subsiste Por eso que los científicos de la NASA Se acercaron para ver Para comprobar Por qué Porque su ciencia Tenía que desentrallar ese misterio Por qué esa tela podía resistir el paso del tiempo Y por qué Esos Esa imagen De qué estaba hecha No pudieron determinar No pudieron determinar El por qué Solamente retrocedieron Y dijeron Que es algo Que la ciencia no puede comprender La ciencia no podrá comprender Pero nosotros Si podemos comprender Verdad hermanos Podemos entender Que los milagros Existen Que se dan Que La madre Yo quiero ver Mi corazón Me cae Ahí le he conocido más Y por eso que la siento Que la amo más Me he comprometido Que Tal vez como nunca he vivido Me he comprometido Con la madre Me he comprometido Ahí en Guadalupe Vengo Con todo mi corazón Y Para ya sin poder Nosotros Tener esa experiencia Tanta hermosa Como la que tuve yo Allá En México Y estoy seguro Que el Señor Tiene grande propósito Para con nosotros Y estoy seguro Que la madre También tiene Propósito Para con nosotros Y por ser Con nosotros Estoy más que convencido No tiene en cuenta Nuestros disfuerzos Nuestros caracteres Nuestras debilidades Mis seres Ella solamente ve corazones Estoy más que convencido Que en nuestra comunidad Hay excelentes corazones Claro Tal vez Tal vez Tal vez También yo les exija O les pida Más de lo que A los dos hermanos Puedan dar Tal vez Hay un cansancio Un explicable Pero El Dios Que me enseñó Padre de Dios Es un Dios De mucho amor Pero también Muy exigente Y nos pide mucho Por eso que nosotros No podemos quedarnos Saca de cansar Nuestro ruche Es impresionante Es evangelizar Es tratar De cumplir La única misión Que nos ha pedido El Señor Jesús Que hagamos Disípulos suyos En todos lados A donde vayamos Que en nuestra boca Resulta De Jesús Cristo Y el camino Más corto Para llegar a Jesús Es la palabra Anuncia Anuncia Que la madre No nos salva Anuncia Que la madre Se aparece Anuncia Que la madre No se por nosotros Anunciemos Que hay una madre Por encima De toda Mareterranada Que está Pelando por nosotros Allá en el cielo Hay que anunciarlo Hay que tener miedo Ni temor Ni vergüenza Seamos Ese fuego Que nos ha pedido Papá Francisco Que cada uno De nosotros Sea El portador De esa Buena nueva De esa buena nueva Y ese Por eso Yo les traigo Hace unos momentos Allá afuera Mi tristeza Cuando veo Café La luz Todavía tan real Claro De repente De repente De repente Aquello que no Dice Pero hermano Acá hay 250 Retiristas Entre hombres Y mujeres Pero no Estoy contento Yo siento Que podemos Hacer un esfuerzo Para que Cafarnaú Tenga 600 Retiristas Estaré Medianamente Contento Cuando vea 300 hombres Y 300 mujeres Que están dispuestas A recibir Al Señor Jesús En sus corazones Ahí estaré Tratando De decir Bueno Nuestra comunidad Se ha puesto De pie Cuando no veo Eso También yo Me desaviento Me desaviento Bastante Y digo ¿Y dónde están Mis hermanos? Cuando entregamos 800 fichas Y solamente Llegan 350 Retiristas O 300 Como van a llegar Mañana ¿Cómo podemos Sentir eso? Hay algo Que nos está pasando Por eso Que le hemos pedido A nuestro hermano Malgo Que le diga Al hermano Will Que nos dé Una formación Sobre Evangelización La misión Que Dios Nos ha comentado Tengo que hacer Si Dios Nos hubiera Dejado 3 5 8 10 Misiones No podría decir Por cuál Empiezo Solamente Nos dejó Uno Tenemos que ir A pescar Salgamos A pescar No aceptemos Un nuevo Vayamos Con nuestra Red Y si el Corintio Tiene la fuerza De su testimonio También tiene La presencia Del Espíritu Santo Yo les digo Tenemos todo Para salir A pescar No podemos Aceptarlo No La necesidad De Dios Allá afuera Que Que tenemos Que hacer Desesforzo En las apariciones Ahora que tenemos Un Cafarnapú Tan grande Ahora vienen Y utilizan Pocas Vichas Yo quisiera que uno de ustedes Me lo haguen Entente Porque la verdad Que la lo ha mentido Trato de encontrar Una respuesta En una muerte Hay algunos hermanos Que me dicen Lo que pasa Que estamos Haciendo Acá cada 15 días Si lo hacemos Cada mes Estoy seguro Que van a venir más Yo les recuerdo Que en julio No hicimos Ningún retiro Acuérdense Ustedes Solamente Nos centramos En el aniversario Y en la primera semana De agosto Hicimos Nuestra primera Red Era un mix Y nos vinieron Más de 359 hermanos Por eso Me saqué El camino sagrado Y frente a la Ruta de la Virgen Elevé mi tristeza Señor En un recuerdo Del camino En este camino En dirección De a Cristo Hemos perdido Nuestra naturaleza De evangelización Donde quedó Nuestra naturaleza Que antes Nos hacía Pescar Traer Pedir Quiero detectar Donde están Tal vez Sin mucho Yo me tocó Recubrar También fue Cuando partimos O cuando Desechamos La ficha De misericordia Yo recuerdo Que cuando venía De misericordia De morar Un día Incluso Me han requirido Más de misericordia Que los hermanos Que se habían escrito Por fichas Algo Puede haber pasado Así Pero tenemos Que mirar Que Dios Donde está Cuál es la ficha Donde hemos guardado Donde Dios Ha dejado O no lo hemos Acabado En algo En qué no lo hemos Acabado Porque Cuánto nos ha costado El don Caparlamo Cuán bello está Es decir Tenemos todo Y sin embargo Algo Pasado En nosotros En todos Empezando Por mi mismo Continuando Con los servidores Menores Yo me siento Desfraudado De algo Me siento Tremendamente Desfraudado De mis hermanos Conquistas O sea No encuentro La respuesta Y yo Si Pido un cambio La verdad Quisiera que se cambiara Una buena cantidad De bautistas Tal vez Esa sea La respuesta Al hermano Que Que ya se cansaron De repente Que les exigieron Mucha Que están agotados Y nada más De repente Esa puede ser Porque yo Si yo fuera bautista Y mis tiempos Ahora Me lo hacen Tan complicado Por eso Que yo parlo De un círculo Me voy a otro círculo Me voy a trabajar Me voy a arreglar Un problema Por allá Me voy por allá Voy a provincia Entonces me es complicado Ser bautista Pero créanme En el nombre de Jesús Que por este carácter Y amor Que yo tengo Que si en mi Me entregaran Veinticinco fichas Las veinticinco fichas Lleva a suceder Porque eso es loco Para Cristo Nunca devolvería De cinco Ni ocho Ni diez Es decir Me haría esa pregunta Estúpida Perdóneme Que le diga así Cuando un bautista Dice ¿Tienen retiristas? No hay Entonces Solamente van dos La verdad Que el que habla así No se da cuenta No se da cuenta Cuán expuesto Queda A la mirada De Dios Yo jamás De las más Esa sería Esa pregunta Mi naturaleza Se regalaría Completamente Si no tengo Retiristas Yo como bautista Me saldría a buscar Tengo el carácter Tengo las ganas Tengo la hijo De agradarlo a Dios Yo no me puedo Quedar así Y ese es el retramo Que te ha sido El Papa Francisco Salgo de la calle Al río Ese es el río Que quieren agradarnos Que no seamos pasivos Que no nos queremos Ahorita yo puedo creer Que los hermanos bautistas Son hermanos Que les han Creen que tienen Un anzuelo Y se han puesto Panza arriba Para que se pescan Un pescado Que pena De la verdad Que pena De la verdad Cuando uno debe salir A remar para adentro No sabe lo que significa Repar para adentro Repar para adentro Es arriesgarse Y esforzarse En llegar con las redes llenas Para entregárselos al Señor Esa es la misión Que Dios nos ha dado A través del Señor Jesucristo Y si no pueden Díganme Que sean honestos Y me digan Salen que hermanos No pueden Pero por favor No me digan Estamos en el quinto Retiro ¿Listo? Cuatro veces Es el cuarto retiro Mixto Y uno De adolescentes En mi adolescente No se devolvieron Vichas Ellos se retieron En todos los mistos adultos Donde estamos perdiendo Quinientas fichas De las ochocientas Que estamos entregando Ustedes van a ver Cuántos retiristas Van a llegar El día de mañana Hemos perdido El amor del principio Perdido Yo con mucha pena Tengo que decir Señor Hemos perdido Ese amor del principio En que lo dábamos todo Y que éramos un fuego Eso es lo que yo temía Yo quiero descubrir Mi corazón Aquí con mi hermano malo Porque hay cosas que Que yo he ido luchando A lo largo de estos tiempos Creando Una de las causas Por las cuales No nos inscribimos En alguna diócesis Es para que no apagaran Ese fuego Que Dios ha puesto En nuestro corazón Porque no tenemos Un sol Obispo Carismático Por eso que los carismáticos Estamos Tremendamente Desprotegidos Y es una realidad Mis hermanos De la renovación Carismática Lo viven Y me lo han contado Y por defender Nuestra comunidad Para no perder Ese fuego Para que no nos digan ¿Sabe qué? ¿Qué estás haciendo Que te digo Por favor Me chantó contra los demonios Una gran cantidad De sacerdotes En nuestra iglesia Son conservadores Y ni siquiera Piensan De que los demonios Existen Y yo he conversado Con esos sacerdotes Por defender Ese fuego Ese carisma Es que estaba Después Con muchísimas Incomprensiones Para no perder Ese fuego Pero si ese fuego Lo estamos perdiendo Entonces Tendría que yo Revaluarme Discribirme En una diócesis Y que termine De apagarnos Estamos destinados Entonces a ser apagados Y que seamos Una comunidad Como tantas comunidades Apagadas Tornidas Frías Y sujetas A tantas cosas Que ya hemos visto Si para lograr Hacer un trabajo Para nuestra iglesia Católica Tenemos que trabajar En la forma Tan incomprendida En que nos encontramos He luchado Con toda mi fuerza Pero si no nos apagaron Nosotros mismos ¿De qué sirve Tanta lucha? Yo también estoy cansado ¿Verdad? Me siento cansado Me siento decepcionado Siento que no encuentro Una respuesta Cuando antes Encontraba Tremendo Caudal de amor Una evangelización Plena Un fuego ¿Dónde está ese fuego? ¿No se ha necesitado Un sacerdote Que no nos comprenda Para que nos apague De lo mucho Que está por ahí Listo para pagarnos Apenas Nos inclamamos Dentro de una dioses ¿Se acuerdan Que en los primeros años Tuvimos una dioses? ¿Se acuerdan Como nos apagaban Un sacerdote Que no nos compren bien? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Plenamente de todo Hoy quisiera Que regresemos Ese primer amor Hermanos Que regresemos Ese primer amor Regresemos Ese primer amor Y Yo por el carácter Que tengo No me arredo Ante nada Sinceramente Lucho hasta el final También moriré En el intento De ver una iglesia Comprometida Participativa Viva Estoy harto De harto De entrar a una parroquia Y encontrar a la mayoría Durmiendo Estoy harto Y harto De ver Que somos organizados Con fines económicos Estoy harto De harto De ver Que aquí no hay conversión Estoy harto De verdad Que estoy harto Yo no quisiera Regresar a mi iglesia Por eso Que me esfuerzo Lucho Tengo una visión Y un ideal Por lo menos Moriré En el intento Yo sueño Que algún día Todas las parroquias Sean vivas Comprometidas Tengan ese arraigo Y que no necesite Que un evangélico Ven que le diga Ven por aquí Que aquí hay milagro Que aquí hay sanación Que aquí hay dones Si aquí lo podemos Si aquí lo podemos Tener todo Yo soy más que convencido Que nuestra iglesia Tiene todos Los elementos De salvación Pero en algún Maldito lugar Algo nos ha pasado Sinceramente Algo pasó Por eso Por eso Que me cuesta Me cuesta Conversar con un movimiento Me cuesta Conversar con un sacerdote Me cuesta Me cuesta Soy desconfiado Por naturaleza Yo hasta confiaba Pleno y totalmente Mi corazón Empezó Como un niño Genio Y a poco rato Cuando me sentí Utilizado Usado Me sentí Con un fin utilitario Tuve que decir No Nunca más Y defiendo Esta comunidad Con todo mi error A detirios Intrullados Y así De defender Porque Necesitamos Yo lo comprito Plenamente Al Papa Cuando patea El tablero Él también Está harto De una iglesia Por el amor De Dios Por el amor De Dios Les habla Sus corazones Ni vayan Ni hablen De fruto multiplicador Seamos Unos revolucionarios Como lo fue Cristo No nos quedemos Con los brazos Cruzados Hay muchísimos Hermanos nuestros Que están allá afuera Esperando Nada más Que alguien venga Y le siempre Una semilla Que dé fruto Y nosotros Lo podemos hacer Vamos Escuchemos Acámos En el día de Dios En el tiempo de Dios Nuestra iglesia Estará preparada Para esto Para que nosotros Podamos estar dentro Yo creo que Ahorita todavía Yo sueño Y rogamos a Dios Para que tengamos Un movimiento carismático Donde poder Poblarnos Como los pollitos Dentro de la sala De la mamá gallina Hoy día Yo no considero Que hayamos Un movimiento Sinceramente No conozco Que esté Preparado Para Corintias Por lo menos Aquí no En otros países Tienen una gran bendición De tener Obispos Que los puedan Comijar Que los puedan defender Que puedan Decir No se metan Con mis hijos Aquí lo que yo he encontrado A lo largo de estos años Es cerrar cuentas Direcciones Esto no me gusta Eso sí me gusta La verdad Yo les abro mi corazón Y este mismo discurso Se lo he dicho a obispos Se lo he dicho a sacerdotes Algunos lo han entendido Y otros no Pero hermanos Yo tengo una misión Que cumplir Yo vengo aquí A formar Yo vengo aquí A recibir Con muchas ganas Las enseñanzas De nuestro hermano Willy De otras enseñanzas De otros hermanos Predicadores Y vengo con esa hambre Me cuesta Que mis hermanos Corintios Vengan aquí A formarse Tengo que hacer Malabares Para decir Vengan a formarse ¿Y dónde están Los bautistas? ¿Dónde están Los servidores Menores? Yo sabía Que en un jueves Pasado No iba a poder Estar aquí Yo pude Habérselo dicho Fue ese antepasado Pero tengo Un gran temor De que si yo le decía De repente Te dicen El hermano César No está ¿Para qué voy a ir A también? ¿Puedo yo llegar A pensar eso? ¿Puedo yo llegar A pensar que Puedo estar enfermo Puedo estar bastante Pasando por problemas De salud Y estar sentado aquí Solamente por una necesidad De formarnos? ¿O no tenemos Esa necesidad De formarnos? Pues entonces Que ese amén Sea una realidad Es una necesidad O nos formamos O desaparecemos Porque no podemos Si no tenemos Esa formación Por más Espíritu Santo Que haya en nosotros Vamos a ser fácilmente Manipulados Engañados Confundidos Por hermanos Que están ahí afuera Esperando Nada más Decirle Al hermano católico Y a nosotros Los corintios Nos tienen vistos Los hermanos Protestantes Como saben Que estamos Con ese fueguito Como saben Que estamos Con hambre Rápido Miren Cuántos hermanos Nos han costado Por falta de formación Y cuando tenemos Un hermoso taller El puede taller Es lo más justo Verdad que estoy cansado Ayúdenme Si realmente Consideras Que el Señor Jesús Ha hecho algo En tu vida Si realmente Sientes la presencia De María Si sientes Que son los modelos Jesús, José Y María Modelos de tu familia Ven aquí Fórmate Te evangeliza afuera Trabaja en tu retiro Con buen corazón Que Dios Ven aquí Te evangeliza afuera Te evangeliza afuera Te evangeliza afuera Te evangeliza afuera